Padrísimo, bueno, ¿qué te parece? Ya vamos corriendo a bailar un poco más con el grupo mestizo, ¿vamos? Claro. ¡Vamos! Que llegas del plan, ¿a dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ver, rímel de tus pestañas, pared, ¿a dónde ven tus ojos? Quiero ver, primero me vuelvo el poder, cumplirte tus antojos, que sube y que baja. Que llegas del plan, ¿a dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? ¿Quién sabe a dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde van los muertos? Quiero ver, collar de perlas, pina y calzada, cerquita de tu pecho. Quiero ver, dile para tus labios y de ahí, cuidar de mi pecho, que sube y que baja. Que llegas del plan, ¿a dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que sube y que baja. Que llegas del plan, ¿a dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ver, quiero ver, el vaso donde bebes y besar, tu boca azucarada. Quiero ver, chofer de tu pestañas, tus curvas de bajada. Que sube y que baja, que llegas del plan, ¿a dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que sube y que baja, que llegas del plan, ¿a dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!